Pero además de usar una cotización fantasma con una firma que su dueño no reconoce, el exalcalde Socarraz y sus colaboradores deberán responder por lo que la Procuraduría considera faltas graves en materia disciplinaria, entre ellas un millonario anticipo. Para la Procuraduría es claro que la firma de Natalia Springer no tenía la experticia necesaria para manejar el proyecto de la Escuela Vallenata para la Paz y lo dejó plasmado en el pliego de cargos. Según el objeto social de la compañía, su capacidad no está dada para desarrollar ninguno de los cuatro componentes previstos en el marco del contrato. De hecho, la Procuraduría les pidió una referencia laboral acerca de la empresa de Springer a los Observatorios de Paz de las Universidades Nacional y Jorgeta de Olozano, y esta fue la respuesta. No tenemos referencia de la firma como ente especializado y acreditado en el tema específico de formadores de gestores de paz. Para la Procuraduría es claro que la alcaldía de Freddy Socarraz no estudió a fondo el perfil de la empresa de Springer y que aceleró los trámites para asignarle prácticamente a dedo el contrato. La modalidad de negocio jurídico sugerido como forma de contratación giró en torno a la futura contratación específicamente con la firma que representaba Natalia María Springer. Pero como si fuera poco, la administración del alcalde Socarraz, por pedido expreso y por escrito de Natalia Springer, y antes de comenzar a ejecutar el contrato, le aprobó y entregó un anticipo por valor de 420 millones de pesos. El señor Carlos Mario Céspedes presentó estudios previos para modificar la cláusula quinta del contrato referida a la forma de pago, con el fin de entregar como pago anticipado a la contratista el 30% del valor del contrato. Según la investigación del Ministerio Público, el proceso para aprobar y elegir la propuesta de Natalia Springer tomó apenas 24 horas.